Hola saiquitero, hola saiquitera, ¿qué tal? Ya estamos en la lección 3 de nuestro curso de Crochet Chars. En este vídeo vamos a aprender cómo añadir gráficos a un documento. Cuando abres por primera vez Crochet Chars aparece una ventana en blanco con un cuadro de diálogo con nuevas opciones de gráfico que sería esta parte que ves aquí. Este cuadro de diálogo te proporciona un acceso rápido para crear un nuevo documento con un solo gráfico. Los documentos pueden contener la cantidad de gráficos que tú quieras añadirles. Para añadir los gráficos lo único que tienes que hacer es ir a gráficos que sería aquí Chars y Add Chars, Añadir Gráfico. Vale, nos sale aquí. Es esta opción. También puedes añadirlo a través de este icono que es añadir un gráfico al patrón actual. Para que lo veas mejor voy a cerrarlo y le voy a dar al botón de Añadir Gráfico. Como veas nos vuelve a crear el diálogo para crear un nuevo gráfico. Lo mismo nos pasaría si nos vamos a Chars, Add Chars. Dentro de este diálogo podemos elegir las opciones del gráfico que vamos a crear. Vas a poder elegir entre tres opciones de estilo de gráfico. En blanco, para crear un gráfico a mano alzada. En filas o rows, que será para crear un gráfico plano en forma de filas. O vueltas, rounds, que será para crear patrones en redondo. Si elegimos el patrón en blanco solo nos da la opción de ponerle un título al gráfico. Perdón, pues por ejemplo aquí pondremos Tutorial. Lo creamos y se nos crea una página en blanco donde vamos a poner nuestros puntos. Por ejemplo este mismo. Vamos a ir poniendo nosotros los puntos que queremos. Que los podemos mover. Bueno, las opciones de cómo trabajar con los puntos ya lo iremos viendo a lo largo del curso. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a añadir uno nuevo. Y en esta ocasión vamos a hacer uno por filas. Aquí ya veis que salen muchas más opciones a modificar. Por ejemplo, aquí podemos modificar el número de filas que queremos que tenga al inicio de nuestro patrón. Por ejemplo, podemos poner tres filas. Road Spacing es la separación, la distancia entre las filas. Y la medida es una cadeneta. Aquí ya veis que hay una distancia de tres cadenetas. Podemos modificar la distancia eligiendo aquí el número de cadenetas que queremos que tenga de separación. Aquí vuelve a ser lo mismo. Es ponerle el nombre al gráfico. Tutorial 2, por ejemplo. Y aquí es el número de puntos con los que queremos empezar el gráfico. O sea, la cadeneta de base, digamos. Pueden ser seis, pueden ser cien, los que tú quieras. Pero bueno, vamos a dejar seis para que no se nos haga muy grande. Este es el punto de predeterminado. Normalmente es la cadeneta. Pero tú aquí, en este menú desplegable, puedes modificarlo por cualquier otro punto. También podrías ir aquí a Tools, Options. Y aquí en Charts podrías modificar también el tipo de punto. En este cuadro de diálogo, puedes modificar las opciones que vienen predeterminadas en el programa. Cuando abres el programa, sabes que por defecto se te pone el estilo de gráfico en blanco. No podréis modificarlo. El color de las vueltas alternativas. El estilo de los indicadores de las vueltas, que pueden ser con punto y texto, solo punto, un texto. Aquí el número de filas por defecto, de puntos, de incrementos, las anchuras de las celdas de las cuadrículas, el color de los indicadores de vueltas. Bueno, todo esto son los aspectos predeterminados del programa que tú puedes cambiar. Por ejemplo, aquí estaría donde se guardan tus patrones. Vale. Listo esto, continuamos. Bueno, para hacer las vueltas, la forma de vueltas en esta forma circular, es prácticamente lo mismo. Simplemente nos aparece esta opción a mayores, que serían los aumentos que queremos darle en cada vuelta. Por ejemplo, imagina como cuando yo hago los bolsos guayus, los empiezo con 8 puntos. Y quiero que me aumente 8 puntos en cada vuelta. Pues sería así. Vale. Pues nada, a continuación lo que tenemos que hacer es darle OK y ya nos va a crear nuestro patrón, en función a lo que hayamos definido anteriormente sobre las filas o las vueltas. Aquí ya ves que hemos puesto 3 filas de 8 puntos iniciales y nos va a ir aumentando 8 puntos en cada vuelta. Bueno, está claro que no vamos a poder hacer todas las filas o vueltas de cadenetas. Por lo tanto, a partir de aquí vas a tener que ir modificando tú el gráfico. Pues usando los puntos que tenemos aquí en la biblioteca de puntos. Por ejemplo, podemos modificarlo por single crochet, que sería el punto bajo. Vale, entonces pinchando sobre una cadeneta podemos modificarlo dos veces sobre el punto. Ya ves que lo va modificando. Pero bueno, estas cosas las vamos a ver. A lo largo del tutorial. A ver, lo normal no es que hagas todas las vueltas así. Lo normal sería que solo definieses la primera vuelta de puntos iniciales, que suelen ser los puntos de cadeneta. Y a partir de ahí comenzar a realizar el patrón a mano alzado con ayuda de las cuadrículas, que son estas de aquí. Esto es una cuadrícula. Esto sería en redondo. Y esto sería en triangular. Pero bueno, ya te digo que esto lo iremos viendo a lo largo del curso. Bueno, como te estaba enseñando, ya ves que para crear el gráfico vas a poder cambiar los puntos. Puedes cambiar también el color. Por ejemplo, aquí tengo yo definido este mal. Entonces vamos a cambiar estos puntos de color. Puedes cambiar sus posiciones. Mover los puntos de un lado a otro. Puedes rotarlos. Puedes escalarlos, hacerlos más grandes o más pequeños, más anchos y más estrechos. Vale, eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo del tutorial. Puedes ir añadiendo más filas, nuevos puntos. Bueno, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Vamos a poder también poner indicadores de vueltas, que son estas de aquí. Una vuelta, dos, tres. Que también puede ser un texto, por ejemplo. Iniciar con seis, perdón. Por ejemplo, iniciar con seis cadenetas. Vamos a mover para aquí. Esto lo voy a subir. Como ves, puede ser el número de fila o también un texto para llamar la atención o dar instrucciones a mayores sobre el patrón. Pues aquí termina la tercera lección. Ahora te toca practicar un poquito para conseguir su altura a la hora de añadir gráficos a un mismo documento. Te anima a suscribirte al canal, activar la campanita y darle a todas las notificaciones para no perderte los nuevos vídeos que suba del tutorial. Recuerda que lo estoy poniendo en la lista de reproducción llamada Curso de Crochet Charts en español. Si te parece interesante este tutorial, compártelo en tus redes sociales para que más personas interesadas puedan acceder a él. Y también puedes seguirme en mis redes sociales donde me encontrarás como Saikita o Saikita Ganchillo. Nos vemos en la siguiente lección, Saikiteros. Biquiños.